Este es un proyecto de la Facultad de Arte y Liberales de la Universidad de Olfibáñez, en concreto del Departamento de Historia y Ciencias Sociales, pero que me parece interesantísimo justamente en torno a los 50 años del golpe, que es un Twitter que se llama 100-Díaz-Golpe. Y desde el domingo que empezó hasta el 11 de septiembre, ininterrumpidamente el proyecto lo que va a hacer es presentar cuatro portadas de los principales medios de prensa. Hay también fotos, transcripción de editoriales, viñetas, que va dando de alguna manera el contexto de lo que ocurría en el país durante esa época, con absoluta pluralidad de fuentes y de periódicos. Pero es muy interesante ir viendo los debates, las situaciones, cómo estaba el país, cómo se iba percibiendo desde estos distintos puntos de observación, que creo que es un elemento de análisis interesante de información para poder, digamos, acercarse como en un ambiente más como palpable al 11 de septiembre. Yo lo he estado siguiendo. Es súper bueno. ¿Cómo es la dirección? La dirección es 100-Díaz-Golpe. ¿Cómo es la dirección? ¿Cómo es la dirección? Gracias por ver el video.